Música 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 No se va perdidando, no se va perdidando Con un niño que su alegría Pero la gran escandalosa y el fin corazón se queda No se va perdidando, no se va perdidando No se va perdidando, no se va perdidando No se va perdidando, no se va perdidando No se va perdidando No se va perdidando, no se va perdidando No se va perdidando